Música Nos encontramos en la casa de la familia Baltasar Muñoz donde por generaciones han conservado la elaboración de dulces de melcocha Este también si no lo subo pronto se me queda piedra y ya no lo hice Todo tiene su tiempo Música Los vinos también los hacemos Claro que hay que buscarlo pero también el municipio debe para que conserve ese de municipio mágico debe de buscarlo Aquí todavía sigue la fuerza Hay que hacerle Nada de que Espérate que queda piedra Pero lo tenemos que hacer rápido Música Música Hola que tal nos encontramos con la familia Baltasar Muñoz Y pues bueno en esta tarde noche Buenos días a la hora que nos estén mirando Pues bueno vamos a estar hablando de lo típico de las cuatro generaciones que ellos ahorita en un ratito más nos van a estar pues bueno platicando de cómo fue y cómo llegaron hasta estas cuatro décadas en la historia de la elaboración de un dulce típico tradicional zacatecano como lo es la melcocha Primeramente quiero presentar aquí a los integrantes que me están acompañando en esta tarde noche Y bueno empezamos acá con el amigo ¿Cómo se llama? Esteban Baltasar Inchauregui Muy buenas noches y de este lado a mi lado derecho tenemos a Ana Cecilia Baltasar Muñoz Y por último María Luz Muñoz Y pues bueno ellos son los que se encargan de la elaboración de estos dulces tan típicos y tradicionales que nosotros nos vamos a adentrar más allá de la historia ¿Cómo ven? Si nos acompañan a ver esta bonita historia Y pues bueno queremos que nos acompañen principalmente desde los inicios de la creación de lo que fue la melcocha Una bonita tradición surge o se tiene antecedentes que inicia alrededor de los mediados del siglo XVII Pero nuestra familia pues inició con esta tradición desde 1917 Que viene siendo con la familia Baltasar Robles Y pues hasta ahorita son bueno conmigo seríamos la cuarta generación Mi papá y mi mamá pues son la tercera generación Y pues nos dedicamos a este hermoso arte que no simplemente es un dulce artesanal Sino también es artístico Ya que se elabora con las manos Y pues es laborioso No cualquier persona se dedica a este hermoso arte Cuéntame de los ingredientes ¿Cuál es el ingrediente principal en la elaboración de lo que viene siendo la melcocha? Ok, el ingrediente principal es el azúcar Y el piloncillo Y el agua Bueno se pone a la coacción Que viene siendo hasta 180 grados aproximadamente Centígrados Y hasta que llega a su punto de ebullición Ya es cuando lo Ya está en su punto Y es cuando lo sacamos Y lo ponemos en una plancha que es una piedra Que lo va a enfriar de una manera Un poquito para que sea manipulable a las manos Para poderlo manejar y poder hacer todas estas ¿Qué son? Todo esto pues es una obra de arte Porque como bien lo dice aquí Ceci Es una obra de arte Porque principalmente está elaborado con manos Es como artesanal Es un bonito recuerdo Ahorita hablando de estas tradiciones De las calabritas, las calabazas Los borrachitos Vean las calabazas que bonitas Hablemos un poquito de lo que viene siendo la melcocha principalmente Y como surge Ceci Porque un dato curioso que me mencionabas hace un rato Que tu abuela o bisabuela Fue la que envolvió primero las melcochas En un papel de color amarillo Ah si, bueno efectivamente ya había gente Que fabricaba la melcocha Pero nuestra familia fue los primeros en innovar La producción de la melcocha Ya que en ellos Empezaron a envolverlo Con papel celofán Porque antes nomás los vendían Así y desnuditos Como les dicen ¿Verdad? Y posteriormente Mi abuela María del Carmen Fue la que inició con las figuritas Que vienen siendo las brujitas Los monitos Las juanas gallos Bueno aquí no tenemos ahorita Pero tenemos como ejemplo Los gabanes y borrachitos Y los sombreros Por allá también Estamos viendo los sombreros Y pues bueno Las calabazas Que estamos ahorita en el tiempo Ya del día de muertos Y pues bueno Específicamente nosotros quisimos Hacer esta entrevista Justamente porque Hablemos que ustedes Todos estos dulces ¿Dónde los ofrecen? ¿Dónde están sus? ¿Dónde pueden conseguirlo la gente? Más que nada Bueno ahorita Bueno nosotros Contamos ahí con un puesto En el mercado En el interior del mercado Y ahorita también por La temporada del día del muerto Se encuentran afuera del mercado En donde están los portales Ahí se cuenta con tres puestos Que es el de mis papás Y dos de mis hermanos Y pues ahí los pueden encontrar Hasta el domingo Lunes me parece Y para que vayan pues Por su calabacita Ah bueno La tradicional calabacita también Y bueno cabe destacar Que también aquí tenemos Pues bueno Los duraznos en almíbar Tenemos Háblanos de lo que viene siendo La vainilla Que ustedes son quienes La elaboran también A un toque diferente Y muy especial No igual a las que venden Comercialmente A ver cuéntame de ese Bueno La vainilla es Es elaborada Bueno Realmente la que la elabora Pues es mi mamá Y mi papá Pero esta vainilla Es un extracto Como dice Extracto de vainilla Y es muy Muy buena O sea Con una gotita Que le eches a tus licuados Agarra un sabor excelente De hecho se usa mucho Para las nieves Tradicionalmente pues Hay una nieve aquí Que nosotros le vendemos La vainilla Que son los del armito Cuando uno que prueba Las nieves El sabor A vainilla Que es la tradicional Que le ponen ahí Un raspadito de nieve Y pues miren Donde Donde venimos a toparnos Imagínense ustedes Que conocen las nieves Del armito Pues aquí El toque especial De la familia Baltazar Muñoz Y que tenemos Para que lado Ceci Aquí son Esencias frutales Bueno Aquí nomás tenemos Ahorita dos Que es la de fresa Y la de piña Y también O sea tenemos varias Que es parte De lo que comercializamos Como familia Baltazar Nos decían Que también hacían El vino Jerez También hacemos Vino Jerez Y vino de membrillo Esos son los productos Pues que realmente Bueno Que realmente Producimos Y vendemos Por la industria Pues que es El rey Baltazar Ok Y pues bueno ¿Cómo los podemos localizar? Ya me decías Que están en el interior Del mercado Y tienen alguna página De internet Tienen algún número De teléfono Algunas A ver Cuéntame Bueno Nuestro producto Pues Se externa Aparte de Jerez Lo llevamos A diferentes lados De aquí Del mismo estado Y pues como ejemplo La vainilla Es Mucha gente Se la lleva Hasta el interior Fuera del interior De la república Pero pues También aquí En Jerez Nos pueden localizar Ya sea en el mercado O si no Pues también Les podemos dejar Un teléfono Para cualquier Para cualquier pedido Que es el 94 531 10 Ahí está el número Telefónico Para cualquier pedido Para que ustedes Prueben pues la vainilla Y no solo eso Las melcochas Que por el En este reportaje Principalmente venimos a eso Y pues bueno Algo que La mamá Quiera resaltar Aquí en este reportaje Bueno Aquí lo importante Es de que Estas tradiciones Pues las sigan Haciendo por ejemplo Los viñetos Los nietos Los viñetos Este dulce No nomás se vende En esta temporada Se vende Todo el año Cuando viene el turismo Que es el que se lleva Para Estados Unidos Lo mismo la vainilla La buscan mucho Los que vienen De Estados Unidos Porque es muy Tiene un sabor Muy rico Además de eso La vainilla Le puede durar años Y no se le echa a perder Para nada Lo mismo las esencias Esto también lo usamos En la panadería Como ejemplo Estos Lo que es las esencias En raspados Gelatinas Y todo eso Pasteles Y todo eso Entonces No se les echan a perder Así le puede durar años Años Y no se echa a perder Para nada Bueno bueno Nosotros vamos a ver Desde la elaboración Del principio al final Desde cómo se está preparando Lo que tú me decías El ingrediente El principal Que viene siendo El azúcar Y el piloncillo Pues bueno Vamos a hacer nosotros mismos Nuestros dulces Nuestras melcochas Y acompáñenos A verlo de principio al final Que estará muy interesante Enseguida Vamos a ver La elaboración Del dulce De melcocha A mediados del siglo XVII Ya se habla de la melcocha En periódicos de esa época En el estado de Zacatecas Se continúa con una hermosa tradición Que data desde 1917 Hace más de 100 años Por la familia Baltazar Robles Al hablar de la melcocha zacatecana Tenemos que hablar de quienes Fueron los pioneros En innovar esta tradición Formando figuras Haciendo de este dulce Una artesanía artística En el estado de Zacatecas Lo cual La familia Baltazar Inchaurí Que iniciaron la producción Y la venta De este dulce típico Conocido como la melcocha En 1933 Es hermoso Que sus descendientes Continúen con esta tradición Que aparte de ser Un legado familiar Su elaboración Es un arte Que como familia Y municipio Jerez Sigue identificándose Como una tradición La producción De esta golosina Tradicional Es uno de los más difíciles De laborar No cualquiera Se dedica A esta tradición Que a pesar De que cuente Con competencia industrial Sigue siendo Y sigue saliendo A frote Ya que la industria No podrá ganar Este dulce típico En algo muy particular Que es su tradición Arte Y sabor Porque este dulce Tiene trayectoria Y amor En cada una De sus elaboraciones El caramelo Tiene sus orígenes Europeos Se trajo De la Nueva España Por la colonización De los españoles Y hubo Una fusión De mezclas O raíces culturales Sino que la fusión De las dos culturas Dio origen A lo que viene Siendo la mercocha No hay un documento Fijo Que diga El origen De cuándo Se elaboró La primera mercocha Pero lo que sí Sé Dónde empezó La primera familia Pionera En traerlo a Zacatecas Están calculando Para que más o menos Salga para ellos Sus billecos ¿Qué le pasó? Sus gabancitos Se van a dormir Ya no quiero acordar De los gabanes Pero me cuento Ahí está El otro gabal Pásalo Este ya puedes Llevarlo para allá Con cuidado Este ya está Nomás hay que decorarlo Y entender Ahora falta Ahí te va El dulce típico Sacatecano Conocido Conocido como la mercocha El dulce típico Siendo de este El dulce típico Posteriormente Sigue el vaciado Ya sean Ya sean trompadas Flores Monitos Borrachitos Etcétera Es lo que llamamos Artesanía Es que este también Si no lo subo pronto Esto se me queda piedra Y ya no lo hice Todo tiene su tiempo No lo subo Y ya no lo subo Y ya no lo subo Todos los le sacan ¿Qué tengo que hacer? Ahora sí Yo me lo saco Ahorita Acá no le pasa nada Ya no Ya lo más fuerte Ya pasó Miren Nomás lo echa para arriba Como si fuera una cuerda Ok Lo sube Y así A ver Dale Dale Usted me dice cuando ya no pueda Pero dígame Si, si puede Mire Usted dígame Ahora sí Así me gusta que vengan A ver Y que aprendan Usted dígame Ya Listo Ok y azúcar y 35 minutos en promedio para hacer el caramelo de dulce y un proceso Esos modelos han daños que hacían antes. Hay sistemas industriales, pero nosotros lo hacemos artesanal. Todo esto es artesanal. Y aquí el producto apenas empieza a elaborarse en este perol o caso de cobre. Ahí están los hornos o pletes de gas y empieza a trabajarse. Los abuelitos nacieron con carbón o leña y así empezaron a hacer un proceso. La familia Baltasar Muñoz se sigue dedicando a esta tradición, tratando de llevar su cultura familiar a diferentes lugares. Menciona que este oficio es difícil, pero que a pesar de que han bajado las ventas, se sigue luchando por mantener el dulce típico en alto. Y que no se pierda esta tradición familiar, ya que es un legado que debe de conocer las nuevas generaciones. porque identifican una cultura que tiene bastante tiempo. Con manos, con arte. Quema de locura, pero le sigo. Ahí está. Nada más que se amolde un poquito, se los ponemos. No nos falta ir haciéndole sus formas a cada uno. Viene la forma de que rápido se hagan. Esto se hace aquí su bigotito. Uno. Otro bigotito. Dos. Trenza. Les voy a poner. Esta trenza se les hace aquí una trencita así. Toda la gente. Su trencita. Ahí va. Ahí está la trencita de la muñeca. Tres. 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 Personas con grandes valores dejaron cueña y hoy en día su legado ha llegado hasta la cuarta generación, la familia Baltasar Muñoz, de donde formo parte, yo Ana Cecilia Baltasar Muñoz. Mediante la elaboración del dulce artesanal llamado mercocha, que no es un simple dulce, sino una parte de una tradición familiar. Porque están elaborados con las manos, donde se da la creación de esas figuritas tan llamativas, borrachos, gabanes, brujitas, canastas, flores, monitos, siendo una artesanía y un arte que no cualquiera se anima a realizar. Esta tradición ha llegado a diferentes regiones del estado, pero su producción o dulce ha llegado a diferentes lugares, Jalisco, San Luis, Guanajuato, etc. Y es llevado por algunos conocedores al extranjero, dejando huella en las regiones y tratando de sobrevivir a los cambios tecnológicos industriales del momento y de poder adaptarse a esta tradición que tiene un legado cultural mexicano. Muchas gracias. Por ese lado, ¿algo que nos quiera agregar en esta bonita entrevista? Pues bueno, es muy importante que todas las familias sepan hacer algo y como dice, el trabajo lo vence todo y sobre todo si tienen un oficio. Muchos artesanos de aquí de Jerez pues ya han quitado sus artesanías porque la gente no los valora, no valora el trabajo hecho por esas manos mágicas de Jerez. Son manos mágicas de trabajo, de fortaleza, de honestidad. Yo creo que una gente honesta puede tener éxito en la vida y mantenerse, no andar por ahí sufriendo ni nada. El que trabaja logra de pedido para mantener bien a una familia. Nuestros antaños, nuestros padres. Ellos, a todos mis hermanos les dieron estudios universitarios con los puros dulces. Ellos trabajaban los dulces y los vendían ahí en el mercado, en la catedral en Zacatecas. Yo le ayudaba cuando existía Juanita Gallo, que ahí los muchachos traviesos le decían a Juanita Gallo, patas de caballo. Y ella se enojaba y les decía, en tu madre me monto a caballo, pero así decía ella. No vayan a pensar mal. Y la conocí, y ahí conocí también a María Félix, que fue a firmar esa película de Juanita Gallo. Juanita Gallo era un personaje típico de Zacatecas, nunca anduvo en la revolución, aclaro eso. Pero era una cosa muy importante, histórica. Y nosotros empezamos a hacer esto, nuestra familia en Zacatecas y aquí nosotros, años y años. No había gente que así, aprendieron familiares, primos, sobrinos. Y muchos en Zacatecas se mantienen de esos hermanos y todos. Entonces, este es un trabajo honesto, un trabajo que hay que hacer constantemente y bien elaborado. Cuesta mucho trabajo. Mucha gente lo ha dejado porque no le deja mucha economía, pero se puede mantener. Y si la gente valora la artesanía de todos los zacatecanos y sobre todo de jerezanos, yo creo que podemos volver a reactivar un poco más la economía de nuestro municipio y de nuestro estado. Pero necesita que la gente sepa valorar las artesanías. Yo pienso que es lo que vale mucho, un arte. Elaborar una figurita, por pequeña que sea, lleva tiempo. Lleva un proceso. Lleva elaboración, lleva constancia. Y luego todavía hay que exhibirlos y venderlos. Entonces cuesta mucho trabajo. Hay que transportarlos a otros municipios, hasta otros estados y hasta Estados Unidos. Los hemos llevado porque a la gente les gusta. Entonces todo eso cuesta, cuesta mucho dinero, pero vale la pena. Cuando nosotros sabemos elaborar algo y realizamos un trabajo, como dice de antaño, que nos enseñaron nuestros padres, no nunca nos va a faltar nada, se los aseguro. Somos profesionistas. Mi hija es profesionista, mi esposa es profesionista, yo soy profesionista con un posgrado. Pero ya mi esposa y yo somos jubilados, pero lo que nos queda, el recuerdo y la satisfacción, que el trabajo lo vence todo y nunca vamos a fallar a ningún zacatecano ni a ningún mexicano. Yo creo que ahí está la clave. Todos si trabajaran honradamente y honestamente, yo creo que tendrían éxito en la vida y no tendrían por qué sufrir. Cuesta. Se cansa uno, pero como decía un alumno que tuve yo, chiquininillo, chiquininillo, vino a ayudarme. Se quemaba las manos y decía, me quemo, pero le sigo. Y yo les digo, me canso, pero le sigo trabajando. ¿Cómo la ven? Bueno, eso es todo. Gracias. Con estas palabras de aliento, créanme que a inspirar a mucha gente, claro que sí. Y pues bueno, seguimos. ¿Usted quería platicar algo? ¿Nos quería decir algo? Decíamos que con estas palabras de aliento, pues bueno, son palabras inspiradoras para muchos que nos estén mirando. Y pues bueno, ojalá, ojalá y pues bueno, gente que nos esté mirando en esta transmisión, pues bueno, vea, vea el valor. Y vean el valor de lo que cuesta una bolsita de estas. ¿Cuánto cuesta una bolsita de estas? Se te da un solo 25. 25 pesos. Yo creo que vale la pena disfrutar un dulcecito que cuesta 5 pesos. ¿Qué trae 5? A 5 pesitos. Y pues bueno, es un dulce que no trae conservadores, un dulce que no puede traer todas esas cosas que... A lo mejor un químico que la mera verdad no se hace. Yo porque mis abuelos les encantan, yo puedo decirlo. Gente mayor, gente de la tercera edad, que sabe de lo que estamos hablando. Que antes, pues cuáles dulces, cuáles amarindos, cuáles cosas de esas, sino que era todo artesanal y nada más lo que se vendía. Y pues bueno, lo disfrutaban. Lo disfrutaban y ya se nos están acabando esas tradiciones. Pero yo quiero recalcar y felicitar esas cuatro generaciones que han pasado de familia en familia. Y pues bueno, primero los bisabuelos, los abuelos, los papás, tu papá Ceci y ahora ustedes, los hijos de ustedes. Que yo creo orgullosamente tienen que venir dejando ese legado. Porque a veces nos vamos y no dejamos que dicen, ay que fulanita sabía hacer un mole muy bueno. Y se fue y se murió y pues se acabó el mole bueno. Y así ustedes dejar ese a los hijos y los hijos a sus hijos y los nietos y vaya creciendo. Y que no se pierda esa esencia. Que no se pierda la esencia de la vainilla. Que no se pierda cómo hacer una buena conserva. Para que la gente que no viene en la temporada, pues se lo lleve a Estados Unidos y lo disfrute. Porque es una fruta jerezana. Una fruta que se da aquí en las comunidades de Jerez Zacatecas. Eso a mí me llena de mucho orgullo. Y pues bueno, como le decía, 25 pesos no valen. Los vale y vale hasta más. Quien lo valora dice, ah pues no es nada, me llevo 4 o 5 a las que sean. Una calabacita. Vayan y comprenlas al mercado municipal. Un recuerdito. Créanme que lo vale todo y más. Hay que disfrutarlo porque son dulces de melcocha, ¿verdad que sí? Y bueno, pues ya nomás le ponen aquí un colorante o algo, ¿verdad? Para que quede. Pues bueno, esto es algo muy importante para toda la gente que nos esté mirando. Compartan esta valiosa entrevista porque más de uno estoy seguro que le va a interesar mucho. Yo quiero agradecer el espacio aquí a la familia Baltasar Muñoz. Nos vamos a enseñar a hacer los dulces. Ahorita vamos a... ¿Cómo se llama cuando les dan? Hacer ejercicio, al estilar el elástico. A banquear, a banquear y a hacer su ejercicio. Y aquí conserva la cinturita y la fortaleza y la fuerza. El que quiera hacer ejercicio, lo viene a hacer aquí y va a ver que se conserva bien. Se los aseguro. Imagínense, uno se conserva todavía trabajando y puede, pero hay que echarle ganas. Eso es muy importante. Eso bien, sí, como bien lo dijo, el trabajo todo lo vence y pues bueno, este es algo de que uno tiene que echarle ganas. Y a veces uno joven o que se le acaba la vida, que dice, ay, es que los problemas, es que no hay otro trabajo. Hay que buscarlo porque para todos Dios nos da. Y pues bueno, como les decía nuevamente, muchas gracias por este espacio, por esta entrevista. Vamos a seguir haciendo nuestros dulces y vamos a enseñarles cómo se elabora el dulce la melcocha. Muchísimas gracias a todos, que pasen muy buenas noches. Y entonces... Gracias. 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 Gracias.